Este martes 8 de mayo a las 18.30 horas te invitamos al Club Unión de Mar del Plata donde se proyectará el fin documental Jugando con el Alma la mejor historia documentada de la generación dorada donde sus protagonistas cuentan cómo se formó y se desarrolló este proceso que tanto disfrutamos y que tuvo como mayor éxito la medalla de oro olímpico en Grecia te vamos a pedir una colaboración de 35 pesos como entrada para que todo lo recaudado sirva para comprar el material deportivo para los polideportivos municipales de Mar del Plata te esperamos este martes a las 18.30 en el Club Unión